Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado al tema de las bombillas. Ya dediqué un vídeo anterior dedicado a la obsolescencia programada de las bombillas, a explicar un poco sobre la vida de las mismas, el número de horas de funcionamiento y demás. Y bueno, voy a hacer un vídeo también dedicado a bombillas, pero hablando de otros temas. He hecho una pequeña recopilación de bombillas que tengo en el trastero, en el pequeño almacén. Y nada, vamos a ver la bombilla de electrodomésticos, la de arnomicarondas, la bombilla de incandescencia ya en desuso, o mejor dicho, ya retirada del mercado, la bombilla de incandescencia utilizada en obras, que es una bombilla especial y veremos por qué dura más, y la bombilla halógena, que es el sustituto que nos quieren vender como bombilla ecológica, como bombilla sustituto de las bombillas de incandescencia, y realmente el consumo es el mismo, la potencia de luz es un poco mayor, pero el consumo de la bombilla ya digo que es el mismo, entonces, de bombilla ecológica nada. Pues nada, vamos a empezar. La primera bombilla que encontramos es la bombilla adorno microondas, este modelo, ya me habéis visto que lo he utilizado, por ejemplo, en el comprobador de condensadores, en el medidor de condensadores, que ya os mostraba en vídeos anteriores, que encontráis en la página web ReparaTúMismo, es una bombilla de poca potencia, de 15 vatios, se utiliza en electrodomésticos, hornos microondas y demás. El fabricante nos da que la bombilla tiene que durar mil horas, cosa que os puedo decir que es totalmente falso. He utilizado la bombilla en el horno microondas, y la misma funcionando en intervalos, ya sabéis lo que se utiliza un horno microondas, que generalmente no lo ponemos en más de 4 o 5 minutos, lo normal son 3 minutos, 2, y la bombilla, estando funcionando en el microondas, pues ha durado, sin fundirse, 15 días. Me ha pasado con una, he probado con una segunda bombilla, y ha vuelto a pasar lo mismo, por lo tanto, es una bombilla que, para los microondas, este fabricante en concreto, no os lo recomiendo porque no os va a durar nada. No la he probado en frigoríficos o en otros aparatos, para ver la durabilidad que puede tener, pero bueno, ya os digo que en este, en microondas, nada de nada los mil horas que nos promete el fabricante. Son bombillas muy económicas, de unos 60 céntimos aproximadamente, que encontráis en los bazares chinos, pero bueno, para usos intensivos en electrodomésticos, la verdad es que no funcionan. La segunda bombilla que encontramos, son las bombillas ya en desuso, ya retiradas en España, por ejemplo, por temas de legislación medioambiental, y son las bombillas de filamento. El filamento lo vemos aquí, es un filamento muy fino, se ponía incandescente, cuando alimentábamos la bombilla, y la tenemos de diferentes potencias. Esta, por ejemplo, es de 60 vatios, las podíamos encontrar, mejor dicho, de 100 vatios, 60, 40, 25, y no sé si alguna potencia más. Las que os he dicho son las más habituales. Una bombilla similar a esta, también de incandescencia, es la bombilla utilizada en obras de construcción. Era una bombilla de incandescencia, os digo era porque yo estuve trabajando con ellas, utilizándolas hasta el 2011, no sé si a día de hoy, en 2014, las podemos encontrar todavía en el comercio, son bombillas que no se venden en una tienda normal, se venden en el ámbito industrial, y son bombillas de señalización. El fabricante, por ejemplo, nos garantiza que dura 8000 horas, a diferencia de las bombillas de incandescencia normales, que el fabricante, generalmente, no da más de 1000 horas de funcionamiento. Estas, en teoría, duran 8000. Diferencia de la de 1000 con la de 8000. Ahora mediremos su resistencia, veremos que es prácticamente la misma. La diferencia está en el filamento. Mientras una, el filamento es extremadamente fino, que, con un golpe que le podamos dar, si está caliente, se rompe el mismo. Las bombillas de incandescencia utilizadas en obras, semáforos, torres de telefonía móvil, todo lo que sea en ámbito industrial, en ámbito de exterior, nos aguantan los intervalos de temperatura del día a la noche, y el filamento es bastante más duro, mucho más resistente, por eso son bombillas que duran mucho más. También el coste de una con la otra es muy diferente. Si comparamos la resistencia de una con la otra, veremos que la bombilla de incandescencia normal tiene una resistencia de 65 ohmios para 60 vatios, y para una de 70 vatios tenemos 61, casi 62 ohmios. Por lo tanto, para 10 vatios de diferencia, la diferencia de resistencia de una con la otra es muy ligera, prácticamente inapreciable. Si comprobamos una, vemos el tipo de luz que da, comprobando la otra, veremos que da prácticamente la misma, casi para más vatios, se podría decir que da un poquito menos, y aguanta mucho más el tema de los golpes, vibraciones, etcétera, etcétera. Por eso son bombillas para uso en obras, en intemperie, en semáforos, y cosas similares. Y ya por último tenemos la bombilla halógena, que es la sustituto de las bombillas incandescentes, que hemos conocido hasta el 2010, aproximadamente, 2011. Estas bombillas, ya os digo, que en el mercado ya no se venden, lo que queda en las tiendas es lo que tienen en Albacén. Ya no vamos a encontrar este tipo de bombillas. Como sustituto de las mismas, nos venden la bombilla halógena, que en cuanto a iluminación y demás, sí que es sustituto de las anteriores, casi da un poquito más de luz, o bueno, casi nos da un poco más de luz, la verdad, funciona un poco mejor. Nos la venden como ecológica, la verdad es que de ecológica nada de nada, porque por ejemplo esta para 77 vatios, aproximadamente es lo mismo que las dos que hemos medido ahora mismo. Si comprobamos su resistencia, veremos que la resistencia de esta es mucho menor. Como veis, hay una diferencia bastante abismal, esta mide 46,3 ohmios, su bobinaje, por lo tanto, solamente por lógica, tiene que dar mucha más luz que estaban dando las anteriores. Cuando de potencia, bueno, esta, realmente el fabricante nos indica que es 77 vatios, equivalente a una de 100 vatios, sí que es verdad que la iluminación que da es mucho más potente. Pero hay que decir una cosa que supongo que más de uno no lo sabríais o puede ser interesante. Este tipo de bombillas tienen el problema de que cuando están calientes, cuando están en funcionamiento, llevan una hora o un X tiempo funcionando, si por ejemplo las tenemos en una lámpara y le damos un golpe a la lámpara, el filamento se rompe con extremada facilidad. Ya me ha pasado en algunas de estar funcionando, darse, mover la lámpara o darle un golpe ligero, tampoco no importa un golpe excesivamente fuerte, y el filamento interior de la bombilla se parte. Por lo tanto, tener en cuenta que las bombillas halógenas, si nos dan más luz, no es real lo que nos están vendiendo de que son ecológicas. la verdad es que consumen más comparativamente que las bombillas de filamento y que las mismas tienen el problema de que son bastante más enkencles, se rompen con más facilidad su filamento, por lo tanto, pueden durarnos menos las mismas que una bombilla de filamento de las que estábamos utilizando hasta la fecha. Pero bueno, es lo que hay, es lo que aparece en el mercado, a veces nos venden las cosas como que son ecológicas, que mejoran y demás, cuando realmente muchas veces es un tema comercial más que nada. Pues nada, hasta aquí una pequeña retrospectiva sobre las bombillas, una pequeña comparativa, también que conociérais las bombillas utilizadas en obras de construcción o en semáforos, ¿por qué duran más las mismas? ¿por qué no son como las bombillas normales que duran mil horas? Estas, debido a su filamento reforzado mucho más grueso, duran muchas más horas, hasta ocho mil. Y nada, espero que os haya gustado la pequeña retrospectiva, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos ReparaTúMismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!